Me estás molestando ¿Pero qué te está molestando? Déjame de ir, no voy a la calma Yo te voy a comer, no debes caminar ¿Sabes? A mí no me molestes ¿No puedes comer en paz? Ni siquiera me puedo comer la sopa Estás haciendo esas caras de vomito Y sabes que yo no puedo comer casi nada Todo me da nausia Pero come un poquito, me estás diciendo comer Me haces chosquear, John, con la Coca-Cola Me haces chosquear Se viene el show y dicen Mira, se dan cuenta cómo se comporta Yo le saco a pasear y para que se comporta Si vas a estar hablando así, entonces mejor me voy Pero no llores, no me gusta que llores Ya, pero Ya, pero Ahí, deja la chula Sí, muchas veces No sé, me hace pensar cosas Ya, ya que escucha No, no, ni siquiera soy capaz de pensar en eso Ella solita se hace pensar en todo Quen mundo Uy, me, 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 me